Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señorita Doña Raquel Sí, soy yo Hola, muy buenos días, soy yo, Amávaro, soy el responsable del gimnasio Sí Vamos a ver, hemos tenido una reunión esta mañana He estado con César, es el responsable de sala, no sé si lo conocerás Sí, sí, sí Parece ser que me ha comentado Mario también, el monitor Que la semana pasada, pues bueno, están sumándose, digamos, unas quejas De que parece ser que hacéis bastante escándalo en el gimnasio Aparte de otras cosas más que te quiero comentar Pero bueno, digamos, en resumidas cuentas Me gustaría saber un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo, aparte de que hago otras cosas, no era consciente de esta situación Vamos, es que me dejas de piedra ahora ¿Qué más quejas hay? Porque me dejas, vamos Es cierto que Mario os tuvo que llamar la atención el otro día Porque estabais gritando mucho en la sala de... Eso es mentira Así que, aparte, no fue a mí Es que encima, encima me fastidia porque yo estaba viendo la situación Y mi amiga empezó a reírse, no sé qué comentario le hizo Y se rió en alto La miró y se rió César me ha estado comentando, perdóname, César me ha estado comentando Que es cierto de que hay, bueno, pues hay comentarios Dentro del club, que la gente dice que sois muy escandalosa Que estáis todo el tiempo chillando Y lo que sí es cierto, y a mí sí me gustaría también que me lo dijeras Raquel, que os duchéis juntas, tú y una amiga Mira, te voy a explicar lo que pasa Hay una ducha que tenéis, que es la de Minus Válidos Y no es que nos duchemos, mi amiga y yo juntas Es que entramos como cuatro o cinco en esa ducha Porque cae con mucha potencia Entonces, a la que sale una, se mete la otra Y como tiene mucha potencia, mientras una se está enjabonando La otra se sale y se pone la mascarilla Pero a ver, aparte, es que... Fíjate tú como... Es que la ducha está abierta No es la ducha cerrada que tiene la puerta Es la abierta Ya, pero te metes con una chica y te enjabonas con ella, ¿sí o no? No, no, mentira No me meto con una chica Me meto como con cuatro o con cinco chicas Y no me enjabono Ni yo la enjabono a ella, ni ella me enjabona a mí Por favor Según los comentarios que hay, parece ser que tú la enjabonas a ella y ella a ti Quería, te lo juro que voy para el gimnasio al mismo y me borro Es que estoy en el... No, es que lo que... No, perdóname, es que estoy en el despacho Y si quieres pasar... Y te voy a decir otra cosa Sí No hace falta que tú me digas que te vas a marchar Es que quiero yo que te vayas del gimnasio ¿Cómo? Sí, que te vayas Sí, porque ya te estás poniendo en un plan Que quieres mandar... Me está echando del gimnasio No, es que me quieres mandar tú a mí más que soy un director de aquí El director del gimnasio me está echando del gimnasio No está hablando con mi marido No, no, habla con tu marido, habla con quien quieras No, 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 que me está preguntando ahora ¿Cómo te llamas? Joan Mávaro Joan Mávaro Sí No, no, pues ya la voy a hablar contigo No, ahora voy para allí ahora mismo No, no, no No me digas que no porque sé perfectamente La persona que me ha hecho el informe es una clienta de bastante prestigio Que entrena con vosotras Que no sabéis quién es La conoceréis de vista Y me ha dicho La enjabona con la espalda y todo Oye, pero por favor Y se han llegado a dar besos Oye, dice que me enjabona Isabel Y que me ha llegado hasta dar besos Es que estoy con mi marido A ver, que estoy casada y tengo dos hijos Bueno, pero perfecto Por favor Te han metido un bolo Como una casa de grandes No, no, no Pero como una casa de grandes Me da igual Hombre, estamos hablando De que hay gemidos de cachondeo Qué bonita estás Y qué rubia estás Y tal Estos son comentarios que tengo aquí escritos Que los vas a leer Sí, pero es que ahora mismo Ahora mismo lo voy a leer Es que voy para allí Hombre, y luego pasearte también Por el vestuario Un poquito en cueros Hacia el aire libre Perdóname Pero todo esto provoca Pero, pero, pero No, no, bueno Voy para allí A ver, si no tengo un problema De todas maneras Te voy a pasar un momentito Que está aquí a mi lado César Sí, pásamelo, por favor Te lo paso Para que te diga algo Raquel No me lo puedo creer Raquel, felicidades La madre que te parió No me lo puedo creer ¿Te juro? Que iba para allá Y me iba a partir la cara ¿Quién es? La radio Cadena Dial No, 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 no Raquel Te estamos llamando De Cadena Dial Del programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Que nada Que te estamos gastando Una broma En el día de tu cumpleaños Con todo Dime, dime Que quede constancia Que se mete conmigo En la ducha Y me puse la espalda Hombre, claro que sí Y la pena Y la pena Es que no estéis Yo por allí De mantenimiento Quitando un poquito La raquetita al agua Y que pueda yo también Meter un poquito De esponjita Es que me la han metido Pero bien metida Tío Bueno, pues escucha Un besote muy grande Y un beso muy grande A tu marido Por si nos está escuchando Sí, me tengo que hablar así Bueno, felicidades Raquel Gracias cariño Gracias Adiós Isabel Un besote grande Adiós Adiós a Barcelona Chao 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 Esa esponjita Atrévete Con Javier Cárdenas